Hola, mi nombre es Karina Morillo, soy cofundadora y presidente de Fundación Brincar. Brincar trabaja por una mejor calidad de vida de las personas dentro del espectro autista, desde el diagnóstico a lo largo de toda su vida. El arte siempre estuvo en el corazón de brincar y está en el corazón de brincar. Nosotros acá en El Moderno nos sentimos como en casa. Cuando creamos somos protagonistas de nuestra propia vida. Podemos expresar todo eso que no decimos en palabras. El autismo modifica la forma en la que comunicamos y en la que vinculamos con otros. Entonces para las personas con autismo es tan importante poder expresarse a través del arte. Hicimos muchas experiencias lindísimas acá en el museo. Me acuerdo que mi hijo Iván, que hoy tiene 20 años, vino por primera vez a un museo acá. Para mí fue un momento muy especial. Porque muchas veces pensamos que porque una persona tiene una condición, no puede participar, no puede disfrutar de algo tan importante como la cultura. Tenemos todos esos prejuicios. Y el arte tiene que estar abierto a todos. Y por eso es tan importante que las puertas del moderno sean puertas que están abiertas a todos. Y eso es lo que sentimos acá. Iván vino acá con su hermana y pudieron hacer esta experiencia juntos. Y también vi la cara de felicidad de tantos chicos que vinieron. Justamente hicimos toda una experiencia con la muestra de Saraceno. Que fue apasionante verles las caras de felicidad, de alegría, disfrutando. Y ver la cara de todos esos padres sintiendo que sus hijos pueden participar plenamente. Porque eso se trata. De que todos podamos ser parte de esta sociedad.